Y también el lente de momentos TV en esta semana estuvo visitando la oficina del principal ejecutivo municipal el presidente del gobierno local el licenciado Walter Musa quien estuvo de fiesta de cumpleaños Enmanuel Reyes fue hasta allí para ver como los funcionarios del ayuntamiento sus principales colaboradores y además su equipo político le agasajó en un día tan especial A continuación imágenes en exclusiva del cumpleaños de Walter Musa, alcalde de Puerto Plata ¡Un año más en tu vida! ¡Todo lleno de fecha! ¡Gerdad! ¡Felicidad! 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 ¡Un año más en tu vida! Todo lleno de esperanza, de siempre fe y alegría, y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, como lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, saludos y deseas, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, y traiga paz a ti, cumpleaños, 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 cumpleaños. Cumpleaños feliz. Mi nombre es Nan Ortega, y te invito a seguir disfrutando de Momentos TV. ¡Gracias!